Don Remy Conde, otra vez buen día. Don Gringo González, estuvo buen día. Estuvimos tempranito, ahora repetimos la dosis. ¿Todo bien? Siempre bien, siempre con las pielas puestas para brindarle la información a usted que nos está aguardando. Mire que hace dos semanas atrás, ya habíamos dicho, son tres los nominados a ser los entrenadores de la Selección Boliviana de Fútbol. A ver, recordemos. Gustavo Costas. Uno. Bolillo Gómez. Hernán Darío Bolillo Gómez, colombiano. Colombiano. Del que vamos a hablar. Ya. Y el tercero se maneja bajo reserva el nombre. A ver, lo escucharemos al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, porque le preguntamos ayer en conferencia de prensa quién va a ser el entrenador de la Selección Boliviana de Fútbol. Se especula bastante. Yo, de buena fuente, sé que son tres los nominados. Veamos. Estamos trabajando en eso. En cualquier momento vamos a ver la gran noticia esperada por toda la luchada futbolera. Para nuestro país, todos los actores del fútbol. Estamos ya entrando en una fase más avanzada. Esperemos ya contar con algo definido para los días, los primeros días de agosto, como lo hemos planificado. Bueno, estamos reuniéndonos con muchos técnicos, tanto extranjeros, nacionales. Ya lo hemos explicado. Estamos aprovechando este tiempo para conversar, para escuchar criterios, propuestas, intercambiar criterios. Así que estamos capitalizando mucho, muy bien este tiempo para tomar una decisión responsable y seria y que pueda administrar el fútbol o nuestra selección para los próximos cuatro años. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? No te dijo nada. Te hizo una gambeta. Te dejó sentada. Costas debería jugar de win derecho, ¿sí? Sasa hace una gambeta y los deja todos sentados. ¿Qué dijo al final? No entendí. Se está revisando carpetas. No, es que no se quiere equivocar. Ha llegado tanto entrenador que vendía ilusiones a todos los bolivianos. Vamos a ir al Mundial. Bueno, desde el 97 para adelante llegaron puros nefastos, uno más malo que el otro. Un tal Bambino Veira, lo veía ahí en las redes, que se la pasaba de joda, de fiesta en Santa Cruz. Luego llegó otro. Uno más vende humo que el otro, que el fútbol que vamos a jugar así, que vamos a... Y al final no te vendían nada. Bien. Vamos a continuar hablando ahorita, Remy. Permíteme, por favor. Tenemos que ir hasta Santa Cruz. Está nuestro compañero Enrique Tejerina, justamente, hablando con el fiscal. Él nos va a contar los pormenores. Un fiscal que tiene que ver con un episodio que se ha registrado en las últimas horas. Contigo, por favor, Enrique. Vamos directamente hasta la ciudad de Santa Cruz. Buenos días, gringos. Buenos días a todo el país. Así es. La Fiscalía de la Unidad de Sustancia Controlada inició una investigación por tráfico de sustancias controladas. Esta es la última información en torno al caso de Juan José Dorado. Pero más detalles nos da el doctor Cande. Doctor, ¿cuáles son los elementos que se tienen o qué indicios para poder iniciar una investigación? Bueno, la Fiscalía, en este caso especializada en persecución de delitos narcotráficos, recibió un informe de un grupo operativo GIO Oriente de la Fuerza Especial de la Unidad de Contra el Narcotráfico, donde solicitan apertura de una investigación por presuntos delitos narcotráficos. En base a este informe fehaciente policial, se dispuso el inicio de investigación a raíz de este hecho, donde había fallecido un señor de nombre de Juan José Dorado y hay una persona desaparecida, que sería el piloto. Entonces, se ha aperturado una investigación de oficio en contra de presuntos autores por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Ya se han hecho los requerimientos respectivos y estamos a la espera de la información que nos proporcione, no para descartar o confirmar esta hipótesis o este informe que establece de que presuntamente se trataría también de delitos de narcotráfico. Doctor, esto en torno a la avioneta, ¿se está investigando qué llevaría la avioneta de su interior desde Santa Cruz al Paraguay? Sí, exactamente. Es una investigación que apenas empieza y, como le dije, ya se han emitido los requerimientos respectivos y esperamos esclarecer este hecho. Tenemos un informe que establece de que presuntamente estas personas estarían, o este hecho estaría involucrado, o sea, tendría relación con actividades de narcotráfico. O sea, este hecho tendría relación con actividades de narcotráfico, por eso es que se ha aperturado una investigación de oficio a solicitud de un funcionario policial de turno de un grupo operativo de la FECN. Doctor, ¿contra quién es la investigación o contra presuntos autores? Es contra presuntos autores por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, y vuelvo a reiterar, estamos en plena actividad investigativa y a la espera ya de los requerimientos, de la respuesta a los requerimientos fiscales que han sido emitidos oportunamente. Doctor, ¿qué se sabe de la aeronave, por parte de la FECN, no se la ha podido ubicar? ¿Hay un informe quizás de dónde se encontraría o se presume alguna hipótesis? Por eso en este momento estamos trabajando en ello y creemos que en los próximos días vamos a tener mayores novedades. Perfecto, agradecemos al doctor Candia con respecto a la investigación del caso Juan José Orado en torno a un nuevo proceso penal de investigación por tráfico de sustancias controladas. Es lo último, información desde Santa Cruz. Muchísimas gracias a nuestro compañero Enrique Tejerina. Volveremos más adelante con la capital oriental cuando así la noticia lo amerite. Vamos a retomar nuestro momento deportivo. Estamos compartiendo con nuestro compañero Remy Conde, 8.40 de la mañana. Remy, retomamos el tema de los técnicos, no hablamos de los técnicos. Tú dices que tienes un tercero, ¿no quieres revelar la identidad de ese tercero? Por ahora no. No es ruso, ¿no? No, 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 no es el argentino. Miguel Ángel Ruso, no. No, no, no es el argentino. ¿Marcelo Bielsa? ¿Marcelo Bielsa? No, Bielsa está totalmente descartado. Es una persona que, bueno, para empezar te va a pedir infraestructura deportiva, condiciones de trabajo, te va a pedir una serie de cosas, como lo hizo con el Leeds, ahora está volviendo al tema del Bilbao, en fin. Es un entrenador que habitualmente pide una serie de requisitos. Para poder trabajar, uno necesita tener ciertos requisitos para poder desarrollarse bien. Pero, en fin, desde su óptica, gringo, ¿qué requisitos necesita el entrenador de la selección boliviana de fútbol? Bueno, si me das a elegir, si yo fuera entrenador de fútbol, usted es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en este momento, y vienen muchas personas con papeles y le dicen, miren, aquí están estos entrenadores, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué requisitos desde su análisis tendría que cumplir el entrenador de la selección boliviana? Tendría que tener la paciencia de San Francisco de Asís, la generosidad de la madre Teresa de Calcuta, y la paciencia de un Krishna. ¿Por qué esos requisitos? Porque se va a encontrar con un panorama desértico. ¿Cómo qué? No hay jugadores, no hay canchas, no hay infraestructura. Como decía Pastén el otro día, no tiene ni un lugar donde sentarse el técnico. ¿A qué va a venir? ¿Dónde va a ir? ¿Lo vas a llevar de nuevo a un hotel de cinco estrellas para que esté ahí, frente a frente con la tentación? No tiene ese equipo. ¿Qué equipo tiene? Dame un Diablo Echeverry en este minuto. Dame un Sandy en este minuto. Dame un Cabezón Sánchez. Dame un Platini Sánchez. Dame un Chocolatín Castillo. Dame uno, uno, uno solo. No, el que está preguntando acá soy yo, como alguna vez usted me dijo. Acá el que hace las preguntas soy yo. No me diga, no sabía eso. Va a disculpar, doctor. No sabía que era usted el que hace las preguntas. Si pregúnte nomás entonces lo voy a responder. ¿Usted no contrataría un entrenador entonces, como presidente de la Federación Bolivia? No, yo cambiaría la idea de decir, no es contratando al mejor técnico del mundo, que vamos a ir a un mundial o que nos va a ir bien. No, tienes que traer a alguien que empiece a trabajar desde abajo, desde los cimientos. Es decir, si tú no has hecho bien los cimientos de tu casa, por muy lindo que sea el techo, vas a tener problemas en la casa. Si no has hecho bien los desagües, la conexión eléctrica, por muy lindas que sean tus cortinas y tus sillones, vas a tener problemas. Y eso es lo que están queriendo hacernos creer ahora, que trayéndolo al más grande técnico del mundo, ¿no es cierto?, a Costas o al que tú quieras, ¿no es cierto?, al Pep Guardiola o al que tú prefieras, ¿no es cierto?, Jürgen Klopp, ¿verdad? Ninguno de ellos va a ser milagro. Son técnicos de fútbol, no son ni David Copperfield ni son San Francisco de Asís para hacer milagros. Entonces, estamos hablando de un fútbol boliviano que no necesita un técnico, necesita una estructura, necesita un nuevo plan, un nuevo proyecto para decir, señores, seamos serios, o sea, de aquí a dos, tres mundiales no vamos a volver, no nos ilusionemos, no nos engañemos. Comparto tu idea, comparto tu idea hasta cierto punto, porque por detrás tienes toda una fanaticada, tienes un pueblo boliviano que te pide ir al mundial. Como boliviano, todos queremos ver, los que han tenido el privilegio de ver a la selección boliviana en el mundial, creo que son muy bendecidos, porque hay generaciones que no han visto a la selección boliviana en un mundial y no la van a ver, y tal vez por muchos años no la van a ver. ¿Tú crees que es trayendo un buen técnico, un gran técnico de cartel, de mucho prestigio, que se lleve a muchos millones, que lo vamos a lograr? ¿Tú crees que ese es el camino? Yo creo que una decisión inteligente es primera instancia contratar a uno que ya ha ido al mundial, con una selección, con dos selecciones, con tres selecciones. Gustavo Costas no es el caso. Pero sí es el caso de Bolillo Gómez, porque con selecciones de menor valía, Panamá, Honduras, entonces ha hecho un buen trabajo. Uno ve el perfil de un profesional y entiende que puede realizar un trabajo similar en Bolivia. A ver, conozcamos al Bolillo Gómez. ¿Por qué está entre uno de los candidatos a ser entrenador de la selección boliviana? Nombre completo, Hernán Darío Gómez Jaramillo, le dicen el bolillo de cariño, tiene 66 años de edad y entre su historial está selección colombiana, selección ecuatoriana, selección de Guatemala, selección de Panamá. Ha llevado a tres selecciones diferentes al mundial. Es un entrenador que para llevar a tres selecciones diferentes, algo tiene que conocer, algo tiene que saber. Entonces, pienso yo que es un entrenador que en cuanto a palmarés, en cuanto a pergaminos, en cuanto a conocimiento, creo que hay que darle el beneficio de la duda. Es cierto, nadie es perfecto, tiene sus cosas. Vamos a ver una que otra imagen ahí cuando le entra también a los puños, igual que Farías en su momento. Pero, en fin, tiene un carácter fuerte. Se dice que, bueno, alguien tiene que tener un carácter fuerte para dominar y para manejar a los jugadores porque, en fin, si no tienes un carácter fuerte, los jugadores se terminan subiendo a tu espalda, dice, ¿no? Entonces, este es uno de los candidatos a dirigir la selección boliviana. Perdón, tú me habías dicho recién que el que hace las preguntas eres tú, pero, por favor, permíteme una sola pregunta en este momento. Claro que sí. ¿Puede ser? Por favor. ¿Desde cuándo eres representante de entrenadores? Yo no soy representante de entrenadores. Ah, no me parece porque lo estás vendiendo como si fueras un pachpacho ahí en la esquina que vende una crema de lagarto. Si este señor es entrenador de la selección o no, como se maneja Gustavo Costa, tengo el siguiente cuadro. Sí. Para ver, a ver. Más de Bolillo Gómez, obviamente. Tu pollo, ¿no? Es tu pollo, ¿no? Di la verdad. Es tu pollo. Sí, sí, sí. Está Bolillo Gómez y al otro lado está Gustavo Costas y al medio está un nombre que la Federación Boliviana del Fútbol lo maneja bajo mucho recelo. Se están reuniendo con más énfasis con estos tres. Costas, ayer, ojo, el presidente de la Federación Boliviana del Fútbol ayer se reunió con Gustavo Costas. Lo de Bolillo Gómez es una opción muy buena y el del medio es con alguien que se ha venido manejando ya por bastante tiempo también. Se analiza en primera instancia el perfil del entrenador, los logos del entrenador y la ideología de juego. Porque en definitiva, cuentas, uno dirá, ¿la selección boliviana tiene una ideología de juego? Y te paso la pregunta, estimado gringo. Yo creo que no. Bolivia no tiene en este momento, creo yo, ¿no es cierto?, condiciones como para pensar en ir a un Mundial. Definitivamente sigo creyendo en eso. Está bien, comparto contigo. Siento que no va a ser el técnico el que va a solucionarlo, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, tengo la ilusión como todos de que ganando los partidos de local en la próxima eliminatoria, que empieza ahorita, ¿no es cierto?, en marzo, abril ya estamos jugando eliminatoria para el siguiente Mundial. Pues para esa ocasión, digamos, si ganamos todos los puntos de local, siempre nos ilusionamos así. Cada vez, cada que empieza una eliminatoria, ganando de locales y arañando un puntito afuera, ya estamos en el Mundial. Pero resulta que viene Brasil, nos chicotea acá. Argentina, nos chicotea acá. Ecuador viene y te pinta la cara. Colombia, tres cuartos de lo mismo. Chile, así no va. Y no es un tema de técnico, ya insisto. Jürgen Klopp viene acá y fracasa. Fracasa porque no tiene condiciones para armar un buen equipo, porque no hay talento, porque no hay jerarquía. Entonces, ya no juguemos al fútbol. No, juguemos al fútbol, pero empecemos por donde hay que empezar. Vamos abajo. Nos fijaremos en las divisiones menores. ¿Qué tal si nos proponemos, de aquí a cuatro años, ser campeones de la categoría sub-17? Sub-17. Vamos a competir a nivel sudamericano. Medalla de plata en los Juegos Bolivarianos. Sub-17. Pero los bolivarianos, ahí jugaban, pues, hermano, los que dirigía Bolillo Gómez, Honduras, Guatemala. No. Aquí, hablando de competencias de la región. Donde está Brasil, donde está Argentina, donde están las potencias futbolísticas. Ser campeones de la sub-17, de aquí a cuatro años. De aquí a ocho, ¿no es cierto?, que nuestra sub-20 sea campeona de América. Si no, campeona que discuta, que se ponga de igual a igual con los brasileños, con los argentinos. Vas a ver tú que automáticamente, por ese proceso, por esa generación que vas a tener de talentos, ¿a qué vas a llegar? Que de aquí a tres eliminatorios mundialistas, ya estés en condiciones de, incluso con esos chicos que han hecho esa carrera, de la 17, de la 20, y hay mayores, ¿no es cierto?, fogueándolos, preparándolos bien, y trayendo posiblemente un buen estratega, vas a tener elementos como para salir a pelear tú a tú, la chance, primero de ganar acá todo de local, y arañar un puntito afuera, y volver al mundial. Yo creo que de otra forma no se puede, Remi. Disculpame que sea tan, quizás suene a muy pesimista. Tú eres chango, tú eres joven. Yo ya no voy a ver a Bolivia en el mundial. Fíjate qué te digo, yo tengo 60 años. No la voy a volver a ver a Bolivia en el mundial. Tú tienes esa chance. Espero que mi nieto la vea, sí, espero que mi nieto la vea. Pero si no empiezas a trabajar por ahí, difícilmente vas a poder lograr algo. Es mi humilde opinión, es mi humilde criterio. Pienso yo que se debería trabajar mucho en este tema, incluso con las autoridades nacionales, la federación y demás, porque el fútbol es unión. ¿Se acuerda usted cuando la selección boliviana estaba en el mundial? No decían Camba, Cochalo, Paseño. Era Bolivia. Entonces era un abrazo fraternal. Yo veía los videos ahí en los portales de internet y veía que el fútbol une países. Totalmente. Y es algo que en Bolivia creo que necesitamos. El fútbol te da ese gen histórico de que no somos perdedores, de que podemos salir y somos buenos en algo. Creo que somos muy buenos en otras disciplinas, pero en el fútbol es un caso especial. ¿Sabes cuál es el problema en Bolivia? También la impaciencia del hincha, del dirigente, incluso a veces de los propios periodistas que exigen, quieren resultados rápidos, ¿no es cierto? Y difícilmente, yo tengo una frase siempre de cabecera que la utilizo, que el éxito de la noche a la mañana te toma 20 años. ¿No? No sé si te queda claro. Entonces yo digo, ese es el punto, la impaciencia. Fíjate, estás en un campeonato que tiene cuatro fechas y hay técnicos cesados. Ya salió y volvió, no sé qué, Richard Rojas. Toma yapo. Acuérdate, van a empezar a perder dos, tres partidos seguidos algunos técnicos y ya los van a echar. Entonces, así la cosa no funciona, definitivamente así la cosa no funciona. Es que el fútbol es tan pasional que no aceptan procesos, no aceptan que el equipo pierda. Todos quieren ganar, a nadie le gusta perder. Entonces el hincha te presiona, empieza a gritar y te cambia totalmente los papeles. Hay que tener paciencia, hay que armarse de paciencia. Y creo que este problema no es solo del fútbol, pasa en todas las federaciones deportivas. Y en su momento la ley del deporte que se hizo en la gestión del presidente Evo Morales con el anterior ministro de Deportes, Tito Montaño, que tenía y tiene objetivos muy interesantes de que el gobierno pueda colaborar económicamente ya desde el Tesoro General de la Nación. Pero las federaciones deportivas en primera instancia tenían que presentar su personería jurídica, adecuarse a la ley, hacer una serie de cosas para que se puedan llevar el honor de representar a Bolivia. No lo hicieron. Pregúntame, ¿qué federación se adecuó a la nueva ley? ¿Qué federación se adecuó a la nueva ley? Ninguna. Gracias. Ninguna. Me has dejado hacer una segunda pregunta. Bien, ¿podemos saltarnos a la nota número 6 para no perder el hilo informativo? Permíteme, creo que sobre el tema, yo en la mañana entro y les digo, por favor, mándenos mensajitos, ya pues, no sean malitos. Tú ni pides mensajes y te llegan los mensajes. Tienes que después darnos la clave. Me dicen que hay un mensaje, ¿no? Para Remy, ¿sí? Vamos a ver si, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver. Epa, no, pues, no, no, no. Eso no vale, pues, no. No, 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 por favor. A ver, Remy. ¿Lo conoces al superpapi? ¿Qué tiene contra ti el superpapi? ¿Quién es ese? Fulerazo, te dice. ¿Cómo es eso? A ver. Dice. Dile la verdad. Nuestros jugadores son más malos. Que dar positivo al COVID. José. No importa si viene Guardiola con su tiquitaca. José es superpapi choque. Yo creo que este es un fanático de usted porque concuerda con su pensamiento. Que dice que hay que hacer, que no importa el técnico que llegue. Lo que está claro es que no simpatiza con los fulerazos, ¿no? Ha quedado clarísimo. Bueno, ahí lo dejamos. Decías uno más. Pero qué éxito. Que se quede aquí el Remy. Por Dios, nos van a llegar más mensajes. Remy, a ver, ¿qué dice? Léelo tú, por favor. Remy, esperemos que tú puedas ver a Bolivia en un mundial nuevamente. Ojalá. Pero creo que serían tus hijos los que vean eso nuevamente. Si no hay cambios en la Federación Boliviana de Fútbol y jugadores con... Con eso que ponen las gallinas. Con eso que ponen las gallinas. Mire, es muy complicado porque no solo se trata de, como tú lo decías, de un entrenador. Uno más, ¿no? Más mensajes. Sí, qué éxito lo tuyo. ¿Qué tiene que ver la representación de tu lugar de nacimiento con el fútbol? Buena pregunta. Llega. ¿Qué tiene que ver? Usted que da las respuestas. Diga, pues ahora, hable ahora. Hágase pues al valiente. Me abstengo de todo comentario porque no voy a entrar en la polémica, si no es lo mío. ¿Qué es Udini? ¿Tú lo conoces a Udini? ¿Has escuchado hablar de Udini? No, disculpe la ignorancia. Te voy a decir quién es Udini. Venga. Es un tipo que lo metían en unas cajas, lo encerraban con unas cadenas en las cajas, lo tiraban a la piscina, ¿ya? La gente empezaba a delirar, decía, este tipo se va a morir, ¿no es cierto? Y Udini aparecía allá atrás y salía, hola, ¿cómo están? Un capo. Un escapista. Un capo. Un escapista. Pero... Un Remy cualquiera. Un capo, un mágico capo de aquello, no es cualquiera. No, no, por aquí. Tengo entendido que Udini es uno de los capos en Suram. Y que usted me diga, Udini, es uno de los capos en mi área, entonces me está elogiando. O me está haciendo muy sarcástico. Como escapista. O me está haciendo sarcástico y ya le dio la vuelta. Que le hacen preguntas y no contestan. Ya le dio la vuelta, ¿vio? Yo dije, me está elogiando y me termina dando palo por... Acuérdense, un día lo vamos a agarrar al Remy, lo vamos a meter en una caja, lo vamos a tirar a una piscina y el Remy va a aparecer en la viayala, ¿no? No, van nosotros creyendo que está en la piscina. Se va a haber escapado hace rato. A propósito de piscina. A ver. Ya nos salimos. Este sábado va a ser el famoso cruce de estrecho de Tiquina, cruce de aguas abiertas en natación. Qué lindo. Esa es una prueba linda. Valientes los que van a realizar eso. ¿Qué te parece? En semejante frío. Se ponen grasa, ¿no? Una serie de aditivos. Es de neopreno y demás. Abia Yala posiblemente va a tener su representante. Posiblemente. Bien. Debe ser ese de blanco que está ahí al medio en el cuadro, ¿no? A ver, pongan el cuadro del técnico y yo les voy a mostrar quién va a ser el representante de Abia Yala en ese cruce de Tiquina. A ver, ponlo, por favor, ponlo el cuadro donde están los técnicos. No, pero estábamos hablando de... El del medio es el que va a competir por Abia Yala. El del medio, que no sabemos quién es. No sabemos quién es. Bien. Bien, continuemos con el tema de las federaciones. Ninguna federación, ya pongámonos serios, ninguna federación ha hecho el trabajo que tenía que hacer de acuerdo a la ley del deporte. Reitero, el anterior gobierno dijo, está bien, vamos a apoyar al deporte de forma económica, pero que nos presenten cuáles son los balances, en qué gastan, qué hacen. Preséntenos primero personería jurídica, luego el libro de ingresos, libro de egresos, en qué condiciones se encuentra cada federación y eso asustó a más de un dirigente. Le preguntamos a la viceministra de Deportes, Silo Beisaga, qué opinión le merece que hasta ahora ninguna federación sea adecuado. Bolivia tendrá dos representantes en el Panamericano de levantamiento de pesas. A disputarse en Colombia, Jessica Lee Torres y Ruth Copa recibieron los incentivos económicos y pasajes aéreos para estar en este evento internacional. Ay, en lo deportivo. La verdad es que ahora estaba hablando con la viceministra. Vengan, nos hemos equivocado, perdón, era otra nota. ¿Tú pediste la número? La número 6. La número 6. Vamos con la 6, ¿la tiene lista? Sí. Silo Beisaga, la viceministra de Deportes, informando sobre cómo las asociaciones que tienen la chance de recibir beneficios del gobierno, no lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen completa su documentación. Ahora bien. Sí, justamente desde hace mucho tiempo atrás arrastramos con este problema y es que nuestras federaciones no han sacado su personería jurídica y por tanto nosotros como gobierno nacional no podemos darle dinero, un dinero económico en efectivo a las federaciones para que podamos apoyar a través de ellos a nuestros deportistas. Y es por eso que tenemos que estar creando nuevos programas, lanzando PRODECON para que este programa pueda llegar directo a nuestros deportistas y que por estos problemas que son legales por parte de las federaciones que no pueden cumplir y registrarse ante el viceministerio de Deportes, el Ministerio de Salud y Deporte, no podemos llegar a nuestros deportistas. El tema y la dejadez de las federaciones bolivianas, hablando en su conjunto, en todas, no pueden registrarse hasta la fecha ante el viceministerio de Deportes para su registro único. Por causa de dirigentes y presidentes de federaciones que no cumplen con las gestiones que por ello están ahí para respaldar a nuestros deportistas, es que ellos no tienen el apoyo suficiente por parte de las federaciones. En su momento vamos a tener que tomar cartas en el asunto con las federaciones bolivianas porque esto trunca al proceso y al avance del deporte nacional en todas sus disciplinas. Entonces necesitamos hacer un trabajo en conjunto, creo yo, con las federaciones y que ellas se involucren más con el gobierno nacional. Instamos a aquellas dirigentes, presidentes, a hacer un buen trabajo, un buen labor por estos deportistas, por el pueblo boliviano, por la juventud, por la niñez. Y dejemos de pensar y ser portavoces solamente de intereses personales, porque eso yo creo que es secundario. Bien, hay federaciones deportivas, creo que los atletas pueden dar testimonio de esto porque yo recibo muchas denuncias de muchos atletas en relación a que tienen las condiciones y tienen que pagarse muchos de sus gastos, aunque a las federaciones, a las asociaciones les llega dinero del Comité Olímpico Boliviano, de sus federaciones internacionales y que hacen los presidentes de esas federaciones, pues no rinden cuentas. Propongo que hagas una serie de notas, ¿cuáles son esas federaciones? Porque cuando uno dice, hay federaciones, ¿cuáles son? La última que tocamos en el Deportivo y también en el Avia Yala Amater es el judo. ¿Yudo? El judo, porque hay dos federaciones, dos instancias paralelas y una donde denuncian al presidente de la federación que dice que tiene nepotismo, que pone a la señora y el otro brilla por su ausencia, no quiere salir a dar la cara y demás. Entonces, hemos ido tocando en todo este tiempo varias. Así como el judo, está el tema del básquetbol, está el tema del voleibol. En fin, la mayoría de las federaciones deportivas tienen este tipo de problemas con atletas que piden la rendición de cuentas en que se invierte el dinero que ingresa a las federaciones deportivas. ¿Por qué no se adecúan a la ley del deporte para recibir el dinero directo del Tesoro General de la Nación? Porque federación que quiera ingresos económicos, fácil, hace sus papeles, saca su personalidad jurídica, pone sus libros de ingresos, sus libros de egresos, hace las cuentas claras, está en el tema de la ley del deporte y tiene el dinero de forma directa. De acuerdo, me encantan las campanadas de la Plaza Murillo, podemos ir un cachito, van a dar las nueve en segundos, si es que estamos con el mismo horario, podemos captar el sonido de la Plaza Murillo, que nos llegue el sonido de la Plaza Murillo y por favor lo pinchamos al aire, nuestro compañero camarógrafo que nos muestre, en seguida nomás van a dar las nueve, ahí está, ya son las nueve según nosotros. A ver, ¿qué dice el reloj? Escucha esa maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Las nueve, punto. Ah, caramba. Qué lindo, ¿no? Bonito, Plaza Murillo. Ahorita vamos a volver allá para conocer noticias del ámbito político. Vamos, Fernando, ¿qué más tenemos? Claro que sí. Saltémonos. Alguien dirá, bueno, me llegó un mensaje hace un instante. ¿Qué dice? Para ser grande debes juntarte con los grandes. En el fútbol, para ser bueno, tendrás que jugar contra los buenos. Algo que el Club América de México lo ha entendido muy bien. Le hizo un partido amistoso al Manchester City. ¿Y? Perdió 2 a 1, pero ya está elevando el nivel. O sea, perdió por poco, digamos. Qué gran cosa perder por poco. Hay derrotas y derrotas. Cada vez lo entiendo menos. Hay derrotas y derrotas, 2 a 1. Da lo mismo. No, porque en una demuestras garra, en una demuestras que eres competitivo, que estás mejorando. El fútbol no es para demostrar, es para ganar. Si no ganas en el fútbol, estás frito. Yo creo que en la vida, está bien, puede estar dando lucha, no regalándote. Ok, está bien. Un loser, ¿no? Un loser, ya, lo dejamos ahí. Dale. Qué bien, qué gran partido de la América. Perdió con el Manchester. Kevin De Bruyne, 2 a 1, marcó los dos goles, precisamente. Oye, a usted no le gusta nada. Qué tremendo este bicho, ¿no? Este Kevin De Bruyne. La va a romper en el Mundial, acordate. Va a ser una de las grandes figuras del Mundial de Cataluña. Lo festeja como si hubiera sido el campeonato mundial. Henry Martín, para el descuento del Club América. Y luego, nuevamente. Si eres un loser, vas a perder. No, pero es que si tú te mides simplemente entre los de menor valía, terminarás no mejorando tu nivel deportivo. Ya, está bien. Bueno, la cortamos ahí. Bien, para que no entre al libro de las promesas no cumplidas. Sí. Táctica, técnica, no sé qué cosas nos ibas a ilustrar hoy. No, hay muchas. El fútbol tiene muchas aristas. Ya, no pienses ser promesas que después nos cumplen. Hoy vamos a conocer una nada más. Hay una canción que se llama Promesas incumplidas, ¿no? ¿De quién es? ¿De Soda? ¿De quién es? Promesas incumplidas. De Soda es, ¿no? No. No, de Charlie, de Charlie. No hagas promesas sobre el bidet, dice, ¿no? A ver, buscala. Una de las aristas en el fútbol se llama temporización deportiva. ¿Usted sabe lo que es la temporización deportiva? A ver, por favor, muchachos, corten la música, corten la música, por favor, corten la música. Papel y lápiz, papel y lápiz. Esta es la clase magistral del profesor Remy Conde. Enseñe, maestro, enseñe. No, no voy a enseñar yo. Yo voy a aprender junto con ustedes. Veamos qué es lo que es la temporización deportiva. Vamos, la última, vamos. No están temporizando. No, no están temporizando. Hay una temporización defensiva, que es una acción táctica en la cual el jugador consigue ralentizar la acción ofensiva del rival para que o bien tengamos ayuda de otros compañeros o bien el equipo logre reajustarse en posiciones defensivas. Es lo que antiguamente nuestros entrenadores, os acordáis, los que somos más mayores, que nos decían aguanta, no entres. Pues básicamente es eso, pero con una explicación más detallada. En esta primera jugada, vemos cómo Carvajal, mediante una temporización defensiva, consigue parar un contraataque del Celta de Vigo. Tenemos que fijarnos bien en que, sólo retrocediendo y orientando el cuerpo para tapar líneas de pase, es capaz de ralentizar de tal manera el ataque del Celta como para que lleguen compañeros y la ocasión se malogre. Esta jugada es calcada la anterior. En este caso es Arbeloa, el que temporiza para parar la contra de Portugal. Volvemos a ver cómo orienta el cuerpo siempre para tapar líneas de pase y así, de esta manera, ralentizar el juego para que lleguen compañeros y la ocasión, una vez más, se malogre. Cuando hay un contragolpe, dos contra uno, tres contra uno, y sólo tienes un defensor, en este caso es Virgil van Dijk, que lo utilicé de ejemplo, no va como loco a cubrir al delantero. Simplemente espera y cubre líneas de pase. Eso es la temporización defensiva. Mañana trataremos, sin duda alguna, algo diferente. Estamos aprendiendo juntos. Yo no estoy enseñando. ¿Temporización es con Z o con S? Perdón, no, es que me estoy anotando acá mis apuntes. Le voy a mandar el link del video o también puede revisar nuestro resumen ahí en Avia Yala, en nuestras redes sociales en Facebook. Tenemos nuestro portal digital, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en todo lado con Avia Yala. Y si usted quiere más información, puede mandarnos un mensaje a los números de contacto, para que nosotros podamos ampliar la información, no sólo del fútbol, de la disciplina que usted quiera, para que nosotros podamos tener un feedback con usted y podamos tener ese acercamiento con la sociedad. Lo que se pretende. La información completa. ¿Algo que a usted le haya quedado? Por favor, no hagas promesas sobre el bidet, dice el gran Charlie García. Está bien. Tengo una duda, una duda ya. Cortamos la música. Ahora sí recuperamos por favor la compostura, compañeros. Este es un tema serio, muy, muy delicado, muy grave. Nos llegó ayer a través del mensaje de WhatsApp. Es una fotografía que tú con tus conocimientos de la materia quizás nos ayudes a desentrañar qué es este misterio. Apareció exacto, tú que estás viendo qué colocan en los postes del arco y esas cosas. No sé si me explico. Tienes que decirnos qué es esto que apareció allá en el teleférico. Sí, muestren la fotografía, por favor. La fotografía que es la parte sustantiva. Es un ave y al lado del ave un ratón de cola larga. Maestro, enseñe. ¿Qué es esto? Oiga, disculpe, yo soy periodista deportivo, no tengo la más mínima. Pero el otro día nos estabas dando una cátedra de que ponían una cosa al lado del poste y entraba el gol, no sé qué historia. Sí, pero eso era simplemente una curiosidad del deporte. ¿Y esto qué sería? Acá, bueno, no está relacionado al deporte, así que no, me abstengo de todo comentario, disculpe. Bueno, muy bien. No, no, no tengo idea, man. Simplemente solo puedo describir la imagen, nada más. Ya, basta, venga. Está bien, no hay problema. ¿Listo? ¿Sensilio, se da cuenta? Sí, sí. Usted pudo haber dicho, mañana yo les traigo la respuesta y no lo dijo. Está bien, estás empezando a ser prudente y eso es bueno. No, siempre he sido prudente, siempre. Se me está derriendo. Remy, ¿qué tal? Siempre es un placer, Gring. Que estés muy bien, cuídate mucho. Lo propio. Mañana nos reencontramos. Mañana nos reencontramos. Para cerrar la semana, para hablar de la fecha. Hablar de la jornada, hablar de los equipos, aprender tal vez un poquito más. Esta vez ya no tocaremos la defensa, me imagino que tocaremos el mediocampo. En fin, hay mucho de que hablar, mucho de que aprender. Yo estoy aprendiendo junto con usted porque creo que es así, el proceso de aprendizaje constante. Uno no es dueño de la verdad, simplemente va aprendiendo constantemente día a día. Así es, definitivamente, esa es la actitud. Remy, buen día, nos vemos mañana. Claro que sí. Que la pases muy bien.